El Festival Latinoamericano es uno de los eventos culturales más acogidos de la ciudad de Charlotte. Por muchos años, el festival ha traído diversión, presentaciones folclóricas, comidas típicas, artesanías y música local a la diversa población de Charlotte. Entre ellas, las actividades para niños, las exhibiciones artísticas del Museo de MENT, lo destaca como una experiencia para toda la familia. Todos los años, el Festival Latinoamericano ofrece entretenimiento nacional e internacional, incluyendo grupos y bailarines locales. Los dos escenarios le da alternativa a la familia de disfrutar presentaciones artísticas de diferentes géneros, como bailes y grupos folclóricos, al igual de grupos de música que tocan al ritmo de bachata, salsa y rock en español. El escenario de los niños ofrece una convivencia interactiva, acompañada de teatro, baile y talento para entretener a los chiquitines. Dentro de las oportunidades de diversión, puedes bailar una bachata, reposar en una tarde asoleada, comer y disfrutar del ambiente y convivio de múltiples culturas. Los estantes de artesanías le da una opción de explorar los diferentes accesorios típicos de nuestros países, donde por poco dinero puede encontrar bellezas y tesoros. En el Festival puedes encontrar información de todo tipo, como servicios comunitarios, negocios, inclusive oportunidades de ganar premios para toda la familia. Pero no hay que olvidarse de la parte más diversa y deliciosa del festival, el olor de maduros fritos, arroz fresco, carne a la parrilla, inundan el ambiente recordándonos de nuestros queridos platillos típicos. Una carne alzancochada, seguida por gallo pinto, o si tienes sed, un helado. El Festival Latinoamericano es una joya cultural de celebración en Charlotte. Lo puedes esperar todos los años. Recuerde, el primer domingo de octubre, acompañando la celebración de la herencia hispana. No se lo pierdan. No se lo pierdan.